hola esperando que estén muy bien los saluda mar y bienvenidos a un nuevo vídeo les agradezco mucho a cada uno de ustedes por estar aquí conmigo el día de hoy hace un poco de viento ese ruido que se oye es la la sombrilla que está aquí y hace ese ruido acaba de pasar la tormenta salió el sol y dije voy a aprovechar para grabar este vídeo hace unos días estuve revisando mi jardín y pues por ahí vi varias suculentas bien hermosas pero que sí o sí necesitan cambio de maceta se ven preciosas así con ese tamaño y en esta maceta pero pues ya es hora de cambiarlas por diferentes motivos así es de que acompáñenme a ver esas bellas este suculentas y mientras estamos este ahí viéndolas les cuento por qué hay que cambiarlas de maceta pero ya vean esta bella este echeveria esta es la echeveria calypso bien hermosa en tiempo de de verano es cuando ella se pone a todo su esplendor pero vean está precioso está demasiado grande vean ya pasó el borde de la maceta y además pues ahí tiene dos bebecitos que ya les está cubriendo el sol así es de que necesitamos cambiarlas cuando ya nuestras suculentas por ejemplo esta roseta madre que ya no deja sus bebés que reciban lo que necesitan que es el sol y pues también porque ya no tienen tanta a este circulación de aire o área aireación como quiera que tú le digas así es de que necesitan eso porque la cochinilla le fascina esa cochinilla estar en las suculentas cuando están bien apretadas y cuando no les retiramos las hojas secas que se les van secando así de que hay que cambiar esta belleza pero ya y a este hermoso calanchoe sin pala venía con ese nombre este pues también vean está grandísimo creció demasiado no sé si se acuerdan de esta hermosura cuando la compré es un calanchoe que crece mucho ya rebasó ese borde de la maceta así es de que si quiero que agarre su tamaño a todo todo a todo lo que da alcanzar su tamaño máximo hay que removerla de maceta para que siga creciendo por eso hay que cambiar nuestras macetas para que nos den su máximo crecimiento vean qué belleza ya se le está haciendo presente ahí el hongo hay mucha humedad tenemos aquí en california mucha lluvia así es de que está la intemperie y vean ya el hongo se está haciendo presente pero ya le puse canelita por ahí si bien cuando trasplantamos nuestras nuestras macetas hay que hacerlo en una maceta pequeña de acorde a su tamaño que no sea una maceta demasiado grande pero si pues ya cuando está este creciendo la suculenta hay que cambiarla porque pues necesita crecer y seguir creciendo y a veces como les digo están bien apretadas no este la cochinilla viene y no solamente la cochinilla otras plagas vean pues esta hermosura esta es una echeveria guía de flora morada bien bella bien hermosa ya se las mostré pues ya está demasiado grande es una echeveria de porte grande así es de que quiero que crezca todo lo que tiene que crecer y hay que cambiar esta belleza vean qué preciosa vean este calanchoe plateado así lo compré con el nombre este plateado vean qué precioso es muy pruinoso está todavía en la maceta donde lo compré no lo he cambiado cuando lo compré pues no este no pasaba el borde de la maceta estaba bien pequeño pero ya creció ahorita como ustedes saben estos bellos no es un es un cotiledón creo que les dije que era un calanchoe no 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 este es un cotiledón si es que les dije que era calanchoe no corrijo es un cotiledón un cotiledón plateado eso sí es bueno pues esta hermosura les cuento que es bien pruinosa vean bien hermosa y pues también ya hay que cambiarla como les digo está en la maceta donde lo compré ha crecido bastante así es de que vamos a cambiar también esta belleza muy pronto pues por ahí está un cuervo dando lata está ahí molestando creo escúchenlo todavía ahí está grite y grite bueno pues esta hermosura se recuerdan esta es la chancla la del reto pues ya está repleta vean está súper súper llena ya de este de bellas suculentas han crecido bastante ahí está el ionium kiwi son suculentas bien resistentes pero pues eso no no este no quiere decir que las tenemos que tener todas llenas de este de agua y esta pues no tiene orificios así es de que se me olvidó que no tenía por completo creí que yo le había hecho y pues estaba bien 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 llenito de agua cuando ahorita cuando iba a grabar el vídeo fue cuando me di cuenta de que dije hoy no tenía no no tiene orificios no le hice y pues la tengo ahí en la interperie y vean pues ya la lluvia también está este causando ahí problemitas pero está bien precioso yo sé que se van a poner bien porque estas son suculentas bien hermosas y pues estas son este algunas así es de que vamos a ver más suculentas por ahí que necesitan cambio de maceta me encanta verlo así así me encanta ver esta este era el reto de zapato o maceta si nada más que yo le puse de chancla porque es una chancla pero ven me encanta verlas así juntitas pero pues si ya las raíces de varias están saliendo fuera de esa chancla esa chancla macetas y es de que hora de cambiarla y vamos a ver otras bellas suculentas que tengo por ahí y vean esta belleza ahora sí que ha crecido este año creció demasiado ya sale del borde de la maceta está preciosa es una de ella este hauortia sin before me me parece que ese así se dice el nombre correcto no no estoy este tan segura bueno por ahí va la cosa ya saben que yo soy para los nombres súper mala vean también ya está grande quiero que crezca un poco más y que me regale hijitos y que a la hora de que me regale hijitos pues tengan espacio y como pueden ver está bien apretadita sí que necesita este ya su cambio también para que pues como les dije al principio este le circule más el aire tenga más aireación y pues a la hora de regarlas también sea más fácil porque ya cuando rebasan el borde pues ya es muy difícil solamente si la si éste usan el método de sumergimiento así sí pues no hay tanto problema pero yo la verdad no lo uso vean esta preciosura y pues esta bella gastar gastar aloe también ya necesita su cambio creció bien rápido y además esos hijitos no tienen espacio tendremos que cambiarla también y retirarle esos bebecitos y pues ponerlos en otro lado en sus macetas individuales porque aquí pues ya vean aquí está uno que si ven ese que está por ahí ese ya pues ya ya no pueden ni ni crecer ahí así es de que si queremos que sus bebés se desarrollen bastante bien y no se alarguen pues hay que retirarse los pero ya nada más que yo no he tenido tiempo así es de que hay que retirar esos bebés y cambiar esta hermosura de una a una maceta más grande y vean mi ionium firecracker variegado este sí que fue el que se salió más de control si se recuerdan hace poco lo compré vean no cubría este la maceta y vean ya cómo está tengo que este cambiarlo sí o sí porque a este bello ionium la cochinilla es su enemiga número uno así es de que hay que cambiarlo porque quiero que siga creciendo quiero que me regale hijos así es de que vean qué belleza le hace honor a ese nombre de firecracker que en español vendría siendo este petardo me parece o esos juegos este artificiales también así le llaman vean qué preciosura qué color y enorme a mí me encantan los ionium si vean precioso es el que ha crecido más de todos los que compré porque compré varios y se recuerdan junto con esta belleza y qué me dicen de esta bella jawortia se recuerdan que tenía bien poquitos bebés cuando yo la movía esta macetita de donde este la donde la compré pues le retiré todos los bebés nada más le dejé como dos y vean ya está repleta esta es una hecheveria muy muy agradecida te regala bastantes bebés vean cuántos tiene así es de que hay que cambiarla pero para que nos siga regalando más bebés o forme una colonia grande en una maceta más grande y pues vean estas dos bellas hecheverias agaboides son unas agaboides preciosas bien hermosas pues vean también ya no tienen espacios tan bien bien apretadas ahí tiene canela porque pues el hongo ahí como les digo hay mucha humedad ha llovido bastante están un poquito polvositas pero vean bien apretadas así es de que hay que poner cada una en su maceta individual para que crezcan porque van a crecer más nada más que no pueden crecer porque pues no tienen el espacio y vean se cubre una al otra pues la la luz para que pues busca cada una su luz y pues ahí están compitiendo así es de que hay que mover también estas bellezas hay que mover las nuestras suculentas cuando ya vemos que pues que están todas apretadas todos ahí porque ya están este ahí como les digo luchando por el sol o si las tienes en la sombra pues por la luz y pues hay que cambiarlas vean tengo que cambiarlas están preciosas y pues esta hermosura también hay que cambiarla pero ya vean ya no cabe en esta macetita de de perezoso vean las arañitas andan haciendo de las suyas en mis suculentas bueno pues ahí le viene una rama floral también la cochinilla ya se ha hecho presente vean aquí me la quemó un poquito una helada no aguanta las heladas esta maravilla se me olvidó resguardarla y pues vean ahí hizo su daño y pues la cochinilla ya se está haciendo presente también porque está toda apretadita así es de que vamos a tenerla que cambiar y me cuesta un trabajito también regarla tengo este la regadora la regador regadera perdón que nada más este el botecito ese y con ese es con que la tengo que estar regando ahorita ya necesita riego sus hojitas están ya bien suavecitas y no es de lluvia porque a esta no le da la lluvia así es de que esta hermosura también se tiene que cambiar y esta bella otona capensis o curio vean cómo ha crecido ya le he retirado varios esquejes y sigue creciendo se ve linda sí pero esa macetita pues tengo que estar la riegue riega cada ratito así es de que pues hay que cambiarla para que crezca yo quiero una maceta repleta así es que necesita espacio para que siga creciendo esta belleza vean aquí están todas mis suculentas que sí o sí necesitan un cambio pero ya así es de que me voy a estar dando un tiempo para hacerle su cambio bueno pues espero les haya gustado este corto vídeo estas bellas suculentas que a mí me fascinan está pasando el avión denle me gusta si así fue suscríbase al canal si no lo han hecho por favor y pues aquí estamos hasta la próxima miles de bendiciones para cada uno de ustedes y gracias por ver este vídeo hasta la próxima adiós